Ya vimos que nosotros podemos emplear el CCS perfectamente sin ningún problema, ya sea CCS un poco más antiguo o CCS moderno. En otras palabras, HTML5. Podemos incorporar HTML5 perfectamente a nuestra aplicación gracias a que internamente estamos empleando Chromium, que viene siendo un navegador web. Así que, lo que se refiere al HTML5 va a funcionar perfectamente. Para no invertir tanto tiempo definiendo nuestras propias reglas, nuestras propias estructuras, que no es el objetivo de este curso, sino trabajar con Electron, vamos a emplear aquí un tooltip, en este caso el famoso Bootstrap, que tiene mucho, pero mucho tiempo en el mercado. Claro está que puedes emplear Tailwind, puedes emplear Bullman o cualquier otro, puedes emplear cualquiera, pero aquí voy a emplear Bootstrap por la sencilla razón de que es muy sencillo de utilizar, tiene mucho tiempo en el mercado y ya viene basado en componentes, cosa que no tiene, por ejemplo, Tailwind. Así que, nuevamente, el objetivo es invertir el menor tiempo posible creando interfaces gráficas con HTML5, sino pasar el tiempo a desarrollar con Electron, lo que nos ofrece Electron. Así que, dicho esto, vamos a importar Bootstrap. Aparte que es muy importante también conocer cómo trabajar con estas tecnologías, cómo puedes emplearlas con Electron, para que tú sepas cuando quieras extender tus aplicaciones con otras tecnologías, en este caso Bootstrap, cuáles son los pasos que tienes que realizar. Dicho esto, voy a copiar este. Obviamente, esto va a cambiar cuando estés instalando Bootstrap, porque seguramente va a haber una versión superior, pero no importa. Coloca ahí la última. Y por aquí instalamos. Aquí ya lo tenemos. Si revisamos aquí el pack .json, que siempre lo tienes que revisar, por aquí tenemos la dependencia de Bootstrap. Ok, perfecto. Hay muchas formas de importar esto. Puedes importarlo aquí, directamente el CSS de Bootstrap, pero voy a hacer una un poquito más limpia, que sería crear aquí una carpeta de llamada CSS, y aquí una llamada style.css, o el nombre que tú prefieras. Aquí lo tenemos, y ahora por aquí voy a importar mi Bootstrap. Bueno, voy a colocar arroba importo, y esto es algo de CSS para importar hojas externas, y nos interesa Bootstrap nuevamente. Ahora vamos a buscarlo, ya que por aquí debemos de tener una carpeta llamada Bootstrap. Tenemos que buscar el archivo CSS, que se encuentra aquí el disk.css. Aquí tenemos todo esto, tenemos muchas utilerías que podemos emplear, pero el básico viene siendo este, el Bootstrap.mim. Puedes colocar aquí la versión minificada, o la versión completa. Generalmente empleamos esta, ya que no vamos a modificar nada de Bootstrap. La copiamos, y la colocamos acá. Esto también es estupendo, porque ya ahí tienes que visitar la documentación oficial, pero puedes cambiar los colores primarios, secundarios, y todo lo demás. Lo puedes definir aquí como si fueran reglas CSS. Para eso puedes visitar la documentación oficial. Ok. Colocamos aquí un punto punto slash, porque recordemos que queremos aquí una carpeta de CSS, así que estamos aquí, en style. Tenemos que ir a una posición atrás. Además, estamos aquí en CSS, y a partir de aquí, la carpeta de los módulos de Node, y bueno, la misma corrida que vimos antes. Recuerda que le tienes que dar aquí, clic derecho, al archivo que quieres importar. Copiar par relativo. Para evitar escribir todo eso. Y finalmente aquí lo tenemos. Ya con esto, lo único que tenemos que hacer sería, colocarlo por aquí. Vamos a colocar aquí un link de CSS, y colocamos CSS, y está el CSS. Aquí lo tenemos, ya con esto debería funcionar correctamente. Voy a ejecutar aquí mi aplicación. Aquí la tenemos. Y para probarlo, lo que nosotros vamos a hacer, es colocar algo que represente Bootstrat. En este punto, te recomiendo que conozcas un poco sobre Bootstrat. En caso de que no lo conozcas, bueno, hay mucho material en internet, pero también puedes darle aquí a Documentation, y aquí tienes todos los componentes que puedes emplear. Aquí vamos a ver varios, por ejemplo, el de botón. Aquí tiene un varios. Y nosotros vamos a intentar colocar uno de estos. Btn, Btn Primary. Recuerda que esto, luego del Btn, es para indicar el tipo de color, la tonalidad. Así que, vamos a ver si esto funciona. Para eso, voy a colocar en cualquier parte, inclusive podemos borrar todo esto. Porque no voy a emplear nada de esta estructura. La puedes también colocar en una página aparte, como tú quieras. Pero como yo no la voy a utilizar, era para hacer pruebas. Voy a eliminarlo. Por aquí escribimos, Button. Escribimos Class. Btn, Btn Success. Colocamos, Botón. Guardamos. Bueno, no aquí. Regresamos. Por aquí a la aplicación de Electron. Recargamos. Y ahí lo tenemos. Funciona correctamente. Si no funcionara, aparecería algo así. Y en esos casos tienes un problema. Tienes que chequear aquí la importación. O esta importación, ya que puede ser esta. O también puede ser esta. En ninguno de estos casos va a funcionar. Si ya lo tienes todo correcto, ya vas a ver que funciona. Así que, si no te funciona, recuerda nuevamente chequear este. O esta importación que tienes aquí. O esta importación que tienes aquí. O esta importación que tienes aquí.